Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Serendipias 2.0, una iniciativa del nodo audiovisual de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y de nuestro Departamento de Literatura. Les saluda Cristian Cisternas Ampuero y los quiero invitar en el capítulo de hoy a conversar con un panel de expertos sobre un tema extremadamente importante para la vida cultural del país y del mundo, el futuro del libro. Para ello tenemos, como digo, a un panel de expertos con el cual vamos a conversar relajadamente sobre este tema. Voy a empezar a presentar por mi derecha, aquí tengo a don Cristian Alfonso Montes Capó, profesor del Departamento de Literatura de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, especialista en literatura hispanoamericana, chilena, también en teoría literaria, Cristian Montes, bienvenido y gracias por venir a Serendipias, amigo. Más allá quiero presentarles a Max González, escritor licenciado en literatura y educación, profesor de castellano, magíster en literatura chilena e hispanoamericana, con estudios en doctorado en pensamiento y cultura, actualmente director literario de Mago Editores, donde desde el año 2002 ejerce una gran actividad literaria. Bienvenido, Max. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Encantado. Gracias por estar acá con nosotros. Y a mi izquierda quiero presentarles a Cristian Pino, profesor de literatura inglesa en la Universidad de Chile, como te presentas a ti mismo acá en este libro, amante del rock y los gatos, fermiente admirador de la literatura gótica, representando a el gremio, podríamos decirlo, de los estudiantes de magíster y de los profesores que están iniciando su carrera académica en la Universidad de Chile. Gracias por estar acá en este programa de Serendipias y vamos a empezar muy pronto a hablar de tu libro. Bueno, como dije recién, el tema que les quiero proponer hoy día a todos quienes nos están viendo y escuchando es el futuro del libro. Yo creo que no hay ninguna casa en que no haya un libro, aunque sea, ¿verdad?, un tomo empastado de los condoritos clásicos, ¿verdad? Pero sí tengo mis serias dudas de que hay una biblioteca en cada casa de nuestro país. Por lo tanto, a mí me preocupa saber, y quiero plantearles a ustedes, el futuro del libro. ¿Va a desaparecer el libro? ¿Está cambiando? Quien mediatiza la producción, edición y comentarios de los libros hacia los lectores. Y para dejar planteado el tema, quiero leer una pequeña cita solamente de Jorge Luis Borges al respecto. Él dice así, conviene repetir que todo escritor empieza por un concepto ingenuamente físico de lo que es arte. Un libro para él no es una expresión o una concatenación de expresiones, sino literalmente un volumen, un prisma de seis caras rectangulares, hecho de finas láminas de papel que deben presentar una carátula, una falsa carátula, un epígrafe en bastardilla, un prefacio en cursiva mayor, nueve o diez partes con una versal al principio, un índice de materias, un ex libris con un relojito de arena y con un resuelto latín, una concisa fe de ratas, una hoja en blanco, un colofón interlineado y un pie de imprenta. Objetos que, sabido, constituyen el arte de escribir. Qué irónicas palabras de Borges, pero es precisamente lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en un libro. Un objeto con determinadas partes, con determinados elementos y realmente, ¿es eso un libro o es mucho más? Voy a preguntarle aquí a Max, tu experiencia como editor, cuando el escritor finalmente tiene en sus manos el libro que tú le editas. ¿Qué ves en el rostro de esa persona y qué sientes tú cuando finalmente aparece este hecho físico que es el libro? Bueno, Cristian, lo que yo veo en todo esto que tú planteas en relación a la cita de Borges y lo que tiene que ver con cómo yo veo participando de todo el proceso desde cuando uno recoge los originales hasta cuando se convierte en algo físico. Pero hay que entender algo bien significativo en este aspecto, que es algo que también se le ha ido quitando al libro, que es esa construcción simbólica de conocimientos. Y hemos perdido un poco también eso. Se ha ido prasmatizando el hecho del libro y sin embargo se le ha ido omitiendo aspectos tan significativos como lo simbólico, como parte central. Entonces, el libro no hay que perderlo de vista desde esa dirección, como una construcción simbólica que nos permite justamente hacer un ejercicio intelectual cuando nosotros nos enfrentamos a su lectura. El libro no es solamente esa parte física que nosotros vemos en la estantería, sino que también es una cantidad de diversidad en cuanto a las propuestas de símbolos que nos presenta. De ahí que cuando un libro se concluye en su proceso editorial, cuando está en esa parte física, donde todavía no cumple uno de los objetivos centrales, que es justamente que tenga lectores. Mientras eso no ocurra, el libro tampoco está teniendo su finalidad, voy a llamarlo de algún modo. De ahí vienen un montón de pasos que hacen que esto sea bastante complejo, sobre todo en el periodo que nos ha tocado vivir, en cuanto el libro ha sido desplazado por un montón de otros aparatos comunicacionales que han justamente colocado al libro en una situación un poco más marginal. Pero sí hay un montón de interés en que esto lo vayamos cambiando. Ustedes pueden intervenir, por favor, Cristian. Cristian, en cualquier momento, no esperen que yo haga el pase de palabra, que esto sea una conversación, porque aquí nos conocemos todos y somos todos tocayos, ¿no es cierto? Estamos esperando que tú te cambies el nombre a Cristian. Sí, que mi segundo nombre es Cristian. Sí, bueno, hay como una idea de amenaza, como que el libro va a desaparecer, no va a desaparecer, se va a transformar, pero también hay muchos vientos de cambio y muchas novedades en ese aspecto. Y además, nosotros, tú, Cristian, como profesor universitario, que trabajamos con libros que son nuestras materias primas, salvo en el caso en que se trabaja con otros formatos como el cómics, etcétera. Yo te quería preguntar, ¿cómo te enfrentas tú al libro personalmente cuando te llega un libro nuevo o te compras un libro que tú querías tener o cuando tienes que comprar un libro sobre el cual tienes que hacer un trabajo académico? ¿Son diferentes formas de aproximarse? ¿Está esa dimensión simbólica de la cual habla Max? ¿Cómo es tu acercamiento al libro? Bueno, pienso yo que, por un lado, pueden ir transformándose las formas del libro, ¿no es cierto?, el formato, pero la ficción, la necesidad de ficción, tanto de los escritores como de quienes la leen, va a seguir, yo creo, que estando siempre presente, digamos, ¿no? Porque es justamente a través de la ficción como el lector organiza la realidad. No es una oposición la ficción y la realidad, sino que es una forma de moldear la realidad y poder captar y pesquisar y visualizar algo que en sí mismo es amorfo y que en la lectura de un objeto literario se vuelve consistente, adquiere cohesión. Los tipos de cohesión son distintos en un libro y en la lectura de un libro más bien de ensayo técnico que uno lo lee, lo compra y lo lee para después enseñar esa materia o para iluminar el análisis que uno hace de los textos. Es distinta la disposición a cuando uno lee un texto de ficción que justamente lo que trata es de despejarse de todo el sustrato teórico que uno conoce para analizar textos. O sea, me imagino que yo que nos pasa a nosotros que enseñamos literatura pero a la vez nos gusta mucho leer, que es como hay una forma, nos disociamos de alguna manera, es como que un lector fuera distinto al otro. Cuando entro en el ámbito de la ficción penetro en ese mundo, como decía Ortega, dentro de ese mundo hermético, no lo cuestiones en términos de verdadero o falso, lo asimilas y no lo analizas, sino que no pierdes tu capacidad crítica para enfrentar esa visión de mundo, pero es un tipo de análisis muy distinto al que realizas cuando estás leyendo un texto teórico. Entonces, para mí, por lo menos en términos personales, dejó de ser un problema leer un texto crítico para enseñar literatura o leer una novela. O sea, simplemente me dejo llevar por esa doble lectura que uno realiza. Yo quería también manifestar que cuando se plantea si el libro, así pensando ya hacia futuro, como es el título de esta conversación, el libro jamás va a desaparecer. Jamás de su formato, como lo conocemos, como históricamente y tradicionalmente lo hemos visto, jamás va a desaparecer. Sí, que nos vamos a encontrar, y ya está ocurriendo, con distintos soportes, con distintos soportes donde también se ejerce el oficio de la lectura, como son los libros electrónicos, que ya están instalados. En América Latina ha sido bastante lento esto por las diferentes desconfianzas que ha generado, ha sido muy resistido. Pero sin embargo es algo que se iba a instalar y que ya está ocurriendo, que hay un montón de material bibliográfico convertido a iPad y hay un montón de distribuidores que están justamente trabajando en hacer más masivo justamente el libro electrónico de América Latina. Pero ese es un aspecto bien importante porque también nos permite decir de que hay ciertas teorías que venían desarrollándose incluso en relación a los soportes. Cuando se criticaba la falta de lectura, hay algunos que hablaron como Barbero, que hablaba de que los soportes ahora son cualquiera. Incluso los avisos publicitarios también se convertían en un soporte donde uno ejercía justamente la decodificación de las textualidades que aparecían ahí. Ya no solamente el libro como el único objeto. Sin embargo ahora tenemos algo que se asimila al libro, que es justamente los libros electrónicos que son muy similares y como hay también un montón de otros aparatos que van convirtiéndose también en estos lugares donde uno ejerce la lectura. Fíjate que, partiendo por lo que tú dices Cristian y afirmándome también de lo que dice Max, efectivamente, como decía Borges un poco pensando en su mismo caso, porque él estaba hablando de cuando publicó su primer libro y él estaba más preocupado de la cuestión física más que nada, de cómo se veía. Pero efectivamente los libros son objetos que están dentro de nuestro mundo concreto, de nuestra realidad. Hay gente que tiene enormes bibliotecas, hay gente que tiene pocos libros, hay gente que usa los libros para tapar un hoyo en la ventana, no sé, pero son objetos y forman parte de nuestro mundo. En segundo lugar, los leemos y entendemos o sobreentendemos que los libros de que estamos hablando son libros de ficción, pero podría darse también el caso de libros que son non-fiction, por ejemplo, historia, ensayo, con los cuales también uno establece una relación física, personal y también esa dimensión simbólica. Entonces, por lo que tú estás diciendo, el cambio en el soporte también significa un cambio en la relación con el objeto, porque aunque uno ojee un libro digital y se vea como una simulación de una hojita que se vea moviendo, uno no sabe que es la hoja que uno mueve con el dedo. Entonces, cambia un poco la relación con el soporte, cambia también la relación del objeto con el cuerpo. Por ejemplo, yo me puedo dormir con un libro en mi escritorio y lo retomo al día siguiente, en cambio el libro digital lo abro de otra manera, lo abro desde una tablet, tengo que prender el computador, ir a un archivo, sentarme, no sé. A mí me llama la atención que estos cambios, en el fondo, tienen que ver también con los cambios en general de la realidad virtual, de cómo en el fondo estamos entrando en una realidad virtual en que el libro también forma parte de objetos virtuales y cómo eso impacta en nuestra experiencia. Sí, mira, pero también no hay que, me parece bien, interesante lo que planteas en eso, pero hay algo que está aquí que influye directamente que tiene que ver con la globalización. ¿Ya? La globalización es central también para entender el libro electrónico. El libro electrónico justamente permite un desplazamiento que el libro físico no lo tiene y ya no lo tuvo. El libro electrónico permite justamente que nosotros podamos tener acceso a cualquier material bibliográfico estando en cualquier parte del mundo, cosa que el libro físico ya no lo hizo, no lo pudo. Entonces rompe las fronteras, se terminan justamente esos espacios, esas distancias de tiempo y espacio que había con respecto a lo que es el libro físico. El libro electrónico es inmediato, yo quiero tener cualquier libro entre cualquier biblioteca o a cualquier librería virtual y lo voy a tener. Entonces hay un tema de inmediatez que el otro libro, el físico, no lo pudo hacer. Mira, desde el punto de vista editorial, el libro físico tiene graves, graves problemas en cuanto a su distribución. Ese es el tema central de lo que es la edición independiente, la distribución. Hemos estado buscando un montón de estrategias que las estamos ya desarrollando precariamente, pero las estamos desarrollando, pero siempre el tema es la distribución. No se distribuyen en los libros ni en Chile. Entonces no hay librerías tampoco, hay toda una escasez en ese aspecto. Entonces el libro electrónico viene a disminuir un montón de costos que también tenía la distribución del libro físico y el libro electrónico viene ahora a completar eso que el libro físico no lo pudo hacer. Pero eso no significa que el libro físico, como lo dije antes, vaya a desaparecer o tenga una fecha de término. Por el contrario, yo creo que se complementan y funcionan. Funcionan de manera paralela, como en algún caso, yo siempre cito eso, cuando el cine empieza a entrar en una crisis como es lo que aparece ahora con el libro físico, cuando aparecen los VHS, el Betamax, que fue el primero. Entonces el cine se dice ya nadie más va a ir al cine. Y tuvo su momento de crisis. Pero después todos nos dimos cuenta, los que vemos cine, que no tenía nada que ver. Ver una película en la casa, que hay justamente ese espacio mágico, lleno de seducción, que es la sala de cine. Y el cine está sumamente vigoroso. Es casi una cosa ritual. Claro, tiene esa ritualidad, que es también esa ritualidad que lo da el objeto libro. Claro, claro. Hay otra cosa bien interesante también cuando se habla de estos soportes. Ahí hay también un cambio importante. Si yo me quiero leer cinco libros físicos, la verdad es que trasladarlos me va a significar por lo menos unos cinco o seis kilos. Sin embargo, yo puedo transportar una biblioteca entera en un soporte como una tablet, por ejemplo. Entonces ahí también hay cosas que tienen que ver con cómo surgen estos espacios nuevos, donde la tecnología empieza a tener también una penetración en el mundo cultural y específicamente en el libro. Porque esto nos ha dado la pintura. En la música. En la música, así se dio muy fuerte, por algo que ahora todas las bandas tienen que salir a tocar. Ya no venden discos. Ya no es el disco, señor. No, ya no es el concierto. Es el concierto. Eso es lo que se vende ahora a nivel de música. La reproducción en YouTube. La reproducción en YouTube y todo eso. La música ha sido también bien impactada por la tecnología y el libro, que viene a ser como la segunda parte. Bueno, aquí tenemos justamente una prueba palpable de las nuevas estrategias y de las nuevas formas de poner nuestro pensamiento en letras, ya sean letras virtuales o sean letras sobre celulosa, y hacerlo circular. Cristian, tú has escrito, autoeditado y puesto a la venta directamente en la internet tu libro, una persona. Claro, a través del sistema de Amazon. Claro. Podría subir un poquito tu micrófono para que... Ahí. Se escuche bien. ¿Por ahí sí? Sí. Ok. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te asesoraste? ¿Lo descubriste? ¿Era una herramienta que te ofrecieron? Fue simplemente una tremenda casualidad. ¿Ya? Hace tiempo que venía con el interés de escribir, que es una necesidad, ¿no? Esta cosa imperiosa de escribir, y en algún momento, bueno, la gente se interesa, quiere leerlo, y de ahí el salto es a tratar de publicar. Pero ese salto es extremadamente complicado, me imagino, ustedes lo ven eso, la parte editorial. Es muy difícil pasar de tener un texto a luego tener un texto publicado. Entonces, uno va buscando, tratando de abrirse camino, y de pronto me encontré con esta herramienta, que ofrece la posibilidad de la autoedición de una forma más o menos profesional, siempre precaria, de todas formas, pero que no tiene las limitantes de, por ejemplo, hacer todo el proceso uno mismo de un libro, de ir a una imprenta y pagar todos los costes y tratar de diagramarlo. Ellos dan todo el formato hecho. Ah, ya, ya. Todo este formato está hecho, hay plantillas para eso, y se encargan de la distribución, de la producción, de todo el proceso completo. Uno solamente lo crea. Ya, pero te saltas, como decía Máxim. Claro, lo que decíamos antes de la serie, claro. Te saltas la parte de la editorial en que, antes, por lo menos los editores no solo eran editores, sino que eran tutores, eran críticos. Correctores de prueba. Correctores. O sea, la función del editor es fundamental. Uno lo ve esto en este mismo proceso, incluso ya teniendo el libro encima de la mesa, uno sabe que la función del editor es importante. Ahora, el problema con eso es que, como están las cosas hoy en día, el negocio editorial siempre es riesgoso, y por lo tanto hay una gran cantidad de libros que simplemente no se publican. Entonces, frente a eso, uno tiene dos opciones. O trato de hacerlo mediante un editor y me sigo por estas reglas como más tradicionales, ¿no? O asumo el riesgo de saltarme al editor y tenés que hacer toda la pega yo mismo. Y creo que a veces para poder publicar no queda otra. Estoy con el sistema de blogs, que ya está un poco en decadencia, y en Chile tampoco penetró demasiado, entonces no se pescaba. Y resulta que Facebook tiene una plataforma donde uno puede tener una página, no el perfil personal, con los datos personales, sino una página como, digamos, neutra o de empresa o de cualquier otro rubro. Y en esta página yo puedo publicar mis textos. Y llegar a un número mayor de gente que no sean solamente mis contactos personales. Entonces, por ejemplo, mi página de Facebook tiene 5.000 seguidores. Ya. Y ahí es donde puedo mostrar el libro y decirle a esta gente, bueno, ustedes me estaban pidiendo un libro en papel, aquí está, pueden comprarlo. Ya. Y esos seguidores, ¿cómo se retroalimentan la cosa? ¿Te envían comentarios? Ellos pueden leer los cuentos o cualquier tipo de texto que quiera postear en la página, poner sus comentarios, sus reacciones, sean cual sean, puedo ver feedback, que puede ser positivo o negativo a esa gente que le cargan los cuentos y dicen, no entendí nada, o por qué termina así. Otra gente dice, a mí este cuento me pasa lo mismo. Y las reacciones son tan diversas como hacer y más no existen, ¿no? Pero esto permite tener una vitrina mucho mayor. Por supuesto que esta vitrina implica esfuerzo, tiempo, plata, ¿no? Pero por lo menos nos saltamos al editor. No es que los quiera poner ustedes por los malos de la película, pero nos saltamos al editor. Entiendo, pero te das cuenta como también hay un proceso que facilita todo esto, que justamente la tecnología como de algún modo viene a colaborar para lo que antes no teníamos. Antes lo único que existía era poder publicar, entonces uno publicar en físico, entonces existían las revistas, había revistas, ahora no hay revistas. Muy poco lo que hay que hacer. Prácticamente no hay revistas. Había un montón de revistas, todos los escritores tenían revistas, grupos de escritores hacíamos revistas, yo participé en varias revistas. Era como la posibilidad que teníamos de mostrar lo que uno escribía, pero sin embargo ahora estos soportes ya no son tan interesantes producto de la recepción que cada vez se fue haciendo más escasa y sin embargo YouTube, Facebook, los blogs, que sí hay escritores de blogs que han hecho todo un trabajo bastante comercial y a los cuales las editoriales transnacionales tan grandes se han de algún modo vinculado y han tenido una aceptación masiva y comercial. Pero sí es interesante ver como por ejemplo el Facebook y otros soportes vienen a ayudar justamente a que lo que uno escribe y ya hay una omisión completa de lo que es esa parte de la edición, del mundo editorial, ya eso no existe, se omite, pero sí llega, llega a mucha gente. De pronto hace falta el ojo objetivo porque si uno circula un texto a través de su grupo de amigos pasa mucho que quizás por un tema de cercanía o de amistad siempre se va a encontrar el texto como algo positivo, algo bueno, se va a rescatar las cosas positivas. Pero a veces el feedback más negativo también es necesario o no necesariamente negativo pero objetivo. Entonces al enfrentarse a un grupo de gente que uno no conoce ahí obtiene un feedback que de otra forma no tendría. No te quería hacer una consulta Cristian que puede ser interesante para quienes nos están escuchando, escritores por ejemplo que están pensando a lo mejor en publicar de esta manera. Si el hecho de publicar en Amazon bajo esta vía significa para el escritor un costo cero o tiene que colocar un monto económico también para que salga el libro así como lo estamos viendo acá como objeto. Siempre hay un costo pero el costo no está asociado a Amazon directamente sino que para poder publicar en Amazon es necesario primero tener los derechos de autor. Son detalles que a lo mejor uno como escritor primerizo no maneja bien y algo fundamental es primero registrar el libro. Y eso tiene un costo, eso se hace en la diva. Sí, pero eso es un costo bastante mínimo. Es bajo, pero existe. Pero ya luego el proceso de Amazon es gratuito. Todo esto ya. Completo. Ahora por supuesto que al momento en que el libro existe al momento en que alguien lo compra de ese valor que tiene ese libro hay un porcentaje que por supuesto queda para la compañía. Pero uno define el precio del libro entonces podría vender este libro al precio que me diera la gana y tener una ganancia según ese precio. Este libro, por ejemplo, tiene su ISBN, tiene su registro, tiene el código de barras, tiene todo como para ser rastreado porque los libros también son objetos rastreables. Yo te quería preguntar, Cristian, porque quedé pensando en lo que tú decías. Yo te invité un poco como representante del nivel superior de estudios de la literatura como profesor del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Nosotros trabajamos con libros, trabajamos con bibliotecas. Todos los semestres nos llegan el recordatorio de que si queremos pedir que se compre el libro, ya pedimos y los libros llegan. Nos exigen que sean libros físicos, ¿verdad? Y hay todo un problema, no sé si plantearlo como un problema, hay toda una disputa, así como esas disputas medievales, con los PDF, con los materiales que se suben para cursos, por ejemplo, de circulación restringida. La fotocopia. La fotocopia, que definitivamente se termina acudiendo a la fotocopia tarde o temprano. El tema, por lo tanto, del derecho de autor, el tema de cómo acreditar, ¿no es cierto?, que los cursos están siendo impartidos con una bibliografía concreta. Pero, ¿qué pasaría si uno hace un curso en que toda la bibliografía es virtual? ¿Habría algún problema ahí, crees tú, o una limitación? O, por ejemplo, pensando ya en el futuro, en que todas las bibliografías sean virtuales y sean de acceso libre, y ya no tengamos que estar esperando que llegue la remesa de libros o cosas así. ¿Cómo ves tú que se proyecta? ¿Ves que es un problema o son dos formas, paradigmas que están coexistiendo? Yo creo que son dos formas que están coexistiendo. Yo me imagino que, por ejemplo, si un profesor como nosotros damos a leer solamente textos que están en Internet, podría interpretarse como una solución poco seria, del punto de vista del académico y del funcionamiento del curso. Sin embargo, casi tú puedes hacer toda una bibliografía en base a artículos que están en Internet y de revistas importantes. O sea, uno podría tener una bibliografía completa de textos en Internet y no ir al libro físico que tenemos en la biblioteca. Pero a mí, por lo menos, me chocaría hacerlo, no me nace hacerlo. Necesito que ellos, que los alumnos, estén en contacto también directo con el objeto libre, el objeto físico conocido desde siempre. Pero la finalidad, ¿cuál es el fin? Es que lo lean, ¿no? Que lean el... Claro. Y eso puede ser en el soporte virtual o también en el soporte físico, ¿no? Claro, de hecho se tiene que poner, esto es para propósitos pedagógicos, por lo tanto, si quiere reproducir o bajar este artículo, tiene que escribir a tal dirección. Hay una serie de limitantes. Pero, ¿sabes qué? Se están construyendo bibliotecas virtuales. Hay que pensar que el año 2013 la Biblioteca Nacional creó su lado virtual, se llama Biblioteca Nacional Digital. Y tiene una cantidad de bibliografía y funciona tal cual como si fuera una biblioteca física. Con la biblioteca, claro. Tal cual, si tú pides el libro, porque el libro tiene una cantidad de descargas y si todas esas descargas están ocupadas en ese momento, el libro está ocupado también. No lo puedes usar. Y luego lo pides por una cantidad de días y el sistema mismo te lo borra del soporte donde tú lo tienes. Es decir, hay bibliotecas ya que pueden ser usadas. Yo creo que es también un tema interesante como para las mismas universidades, los departamentos, de desarrollar bibliotecas digitales. donde hay una bibliografía que puede ser... Y estoy nuevamente con el tema del tiempo y el espacio, que puede ser consultada desde cualquier lugar. Que el estudiante no necesite venir a la biblioteca física para tener los textos. Claro, yo creo que de a poco... Tú no vas a hablar. No, no sé. No, no sé. Bien, lo entiendo perfectamente. Incluso yo creo que poco a poco se va superando un cierto prejuicio al respecto. Porque hasta hace poco tiempo, si tú veías un trabajo, o sea, tenías que evaluar un trabajo que se ponía serio, o un artículo que te llega como evaluador, o un proyecto Fondesit que te llega para evaluarlo, todo eso, cuando aparecía informaciones en internet, esto leas en internet, parecía poco seria esa solución, ese recurso. Como que no se tomaba ni siquiera en cuenta esa bibliografía. Hasta hace poco tiempo. No parecía serio. Yo he caído también en el mismo vicio, con el mismo prejuicio que he tenido que ir superando muy poco. Cuando hago mi bibliografía en el artículo escrito por mí, hasta el día de hoy no pongo nada en internet. Porque me cuesta hacerlo. Porque yo sé que esa información se accede, y es la misma que puedo encontrar en la revista especializada de papel. Pero me ha costado ir superando ese prejuicio finalmente. Y yo creo que no he sido el único. Porque hay artículos que uno reviso, que cuando llegan a la revista chilena y todo eso, que no tiene nada de internet, por ejemplo, hasta el día de hoy. Y por alguna razón. Probablemente sea un investigador de edad mayor. Por ejemplo. Porque es una cosa procesual también. Tiene que ver con eso. Es eso también. Cómo asumimos y le damos de algún modo reconocimiento y validez a esos textos que están ahí circulando en el mundo virtual. Y que pueden ser estupendos. Y que pueden ser estupendos. Y donde puedo tener acceso a un montón de ellos sin el esfuerzo, ese esfuerzo que a veces hacía perder el tiempo nada más, de ir a buscarlo físicamente. O ir a otro país. Porque la revista no está en Chile. Una revista especializada. Tienes que ir a otro país para sacar la revista. O sea, me ha tocado muy seguido. Ahora vengo del Instituto Iberoamericano. Hay una cantidad de revistas que están allá y que no las tenemos en nuestra facultad. Entonces, me parece interesantísimo poder acceder a todo eso a partir de internet. Claro, mira, sí. Hay una especie de validación con respecto al mundo del libro digital importante desde el mismo Estado al crear esta Biblioteca Nacional Digital. Este año también se creó el premio al libro digital emanado desde el Consejo del Libro. El primer premio. Yo fui parte de la discusión que como invitado para de algún modo fundamentar la importancia que tenía crear un premio en esa dirección. De hecho, parte de los consejeros que participaron en un principio, algunos lo veían como algo que no debiese hacerse. Porque todavía está eso, sin duda. Pero al final se optó porque sí, hubo mayoría y se dio el premio, ya pasó, se está en el tema de definir cuáles son los libros porque era un libro digital hecho en los últimos años y que respondiera justamente como un proyecto visual pero también como un proyecto de contenido. y eso es lo que ha permitido también un avance y un reconocimiento desde el Estado mismo con respecto a la existencia y al futuro también del libro electrónico. Obviamente que esto no se va a revertir sino que el libro electrónico va a continuar y es un hecho. Nosotros incluso estamos organizando para final de año sino para el siguiente la primera feria del libro electrónico. una feria del libro electrónico con participación de editoriales de distintas partes de América Latina que eso no podría ocurrir en una feria física porque estamos pensando en editoriales del mundo independiente. Una feria que va a ser muy similar a lo que son las ferias físicas pero en un espacio de plataforma virtual donde se va a poder ir a la feria del libro estando en cualquier lugar y acceder a los catálogos de un montón de editoriales y comprar los libros participar de charlas seminarios y presentación de libros sin necesariamente moverte de tu hogar y lo vamos a hacer. Entonces eso ya es algo que te va cambiando la mirada de cómo viene el libro. Sí, es un cambio cultural muy grande incluso en la forma de lectura porque por ejemplo en los textos tradicionales un texto, un libro físico uno si quiere leer un cierto concepto debe leerlo y escanear el texto buscarlo en cambio con un texto digital uno puede simplemente pedirle al computador que lo haga y lo encuentre no necesito leer tanto como para encontrar lo que estoy buscando y eso en el caso de la parte académica los alumnos lo valoran bastante. Fíjate que se habla mucho de y ese es un trabajo importante que tiene que ser el mundo del profesor del colegio y de la enseñanza media se habla mucho de la pérdida de la lectura no obstante yo estuve trabajando con un grupo de profesores llevando el tema del libro electrónico yo soy hoy el propulsor del libro electrónico en Chile y le instalamos unos cuentos a alumnos de cuarto y quinto básico en su celular ¿en su celular? en su celular se los instalamos los chicos andaban leyendo todo el día andaban ¿por qué? porque el celular ya es lo que atrae el celular es el que atrae es el objeto el objeto es el que atrae entonces muchos colegios le quitan el celular no traíamos el celular le instalamos cuentos y los chicos andaban leyendo todo el rato salían corrían estaban leyendo los cuentos es decir leyeron y ese era un curso que no leían y esa era la evaluación que no leían lo que pasa es que nos están utilizando estrategias más novedosas que tengan que ver con que el objetivo es que lean eso es algo que está ocurriendo o sea se crea el impulso de leer así como existe se crea el impulso el impulso de escribir y de eso quisiera hablar contigo Cristian Cristian tres no Cristian ni uno bueno aquí somos todos profesores o hemos sido profesores hemos enseñado hemos investigado formamos parte del alma mater que representa como decía don Andrés Bello donde todos los conocimientos y saberes se tocan pero llega un punto en que uno quiere escribir algo que le sale como quien dice del corazón de la guata de las vísceras la pulsión la pulsión de escribir que me imagino fue directo al computador o pasó primero por un borrador escrito en un boleto no sé en una boleta y finalmente tú como profesor de literatura inglesa escribes sobre personas que leen y que escriben que enseñan teoría en algunas universidades personas que pertenecen a un estrato social que de algún modo puede valorar el libro o sabe que existen los libros o le importan los libros y son personas que tienen vidas muy especiales yo leí un relato tuyo en que una persona es justamente un sujeto promedio que se ha construido una vida de manera controlada estamos hablando de un personaje ficticio que tiene su vida muy controlada en cuanto a los horarios en cuanto a los lugares que frecuenta las películas que va a ver los libros que lee podemos imaginar una persona de mediana edad con cierto bagaje cultural incluso con ciertas inclinaciones ideológicas pero de pronto esta persona que podríamos decir representaría la burguesía la clase media con educación superior se mete tenemos acceso a un mundo fantasioso fantástico subjetivo de su interioridad y de repente vemos que este personaje es capaz de cometer acciones muy violentas entonces mi pregunta ya no va orientada a cómo publicaste tu libro sino que ya a la temática de tu literatura por tu edad por tu ascripción generacional por tu educación que te lleva a escribir sobre estas historias de personajes que no son necesariamente personajes marginales que llevan una vida bastante rutinaria y de pronto tienen estos estallidos de violencia una persona que se consigue un rifle y entra a dispararle justamente a personas que estaban viendo una película y que estaban comiendo popcorn o sea entonces el personaje tenía una obsesión con el popcorn y no lo podía soportar simbólicamente se puede entender eso como la irrupción de una nueva forma de ver el cine que es ajena a nuestra idiosincrasia pero esa aparición de la violencia y aquí tenemos un especialista en el tema de la violencia porque pasa ¿tú has sentido esa violencia en algún momento o ese rechazo o esto es solamente un alter ego? Sí o sea hay una distancia que es evidente entre el autor y el personaje siempre hay un experimento un deseo de ver el mundo a través de un ojo distinto de no necesariamente estar escribiendo sobre uno mismo o que este personaje sea uno siempre está esa distancia lo que me lleva a escribir una cosa como esa es una duda bien grande que tengo respecto al concepto de la normalidad una persona no sé si decir un tipo o una tipa porque en realidad he tratado de ser lo más neutro posible con el género pero es un personaje que tiene una vida súper plana y súper común y que podría ser cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas y de pronto su normalidad colapsa ese colapso es lo que me interesa explorar cómo llegamos a ese colapso qué es lo que lo causa cuáles son las obsesiones que pueden llevar a una persona cualquiera a romper esta normalidad y transformarse quizá en un monstruo o transformarse en un animal o en algo distinto a esa normalidad impuesta tal vez por moldes sociales pensamos en lo que pasó en el casino Monticello anteriores un sujeto que era veterinario y de repente algo pasó algo se gatilló ya tenía algunos problemas de personalidad parece y se consigue un arma y mata y ir es gente entonces a mí me llama mucho la atención que en la literatura por ejemplo que tú planteas acá hay todo un mundo pero aflora la violencia yo he leído muchos libros de autores jóvenes en que la violencia ya no solo es algo que estalla sino que es una parte de la legalidad del mundo qué opinas tú Cristian sobre el tema de la violencia en la literatura joven porque te pregunto porque la violencia es algo que siempre cuesta representar o sea si se detecta por ejemplo me imagino que Amazon tendrá algún filtro que si tú publicas un libro que tiene contenido odioso o que tiene un contenido extremadamente violento explícito te van a decir oye esto no se puede publicar o no o se publica igual en el caso de una editorial yo creo que hay filtro en el caso de ciertas colecciones también pero aflora también esta violencia que empieza a circular a través del libro a través de la literatura qué te ha tocado ver en ese tema Cristian bueno está yo que he leído un poco sobre el tema de la violencia siempre está hay una disyuntiva que es como la disyuntiva matriz que es si la literatura o bueno o el cine debiera representar la violencia o no hacerlo porque a lo mejor al representar la violencia lo que hacen es estimular al individuo a ser violento en su vida y con lo que lo rodea hay otras teorías que dicen que es justamente al revés que la violencia es con natural al ser humano justamente al canalizarse al proyectarse en un objeto artístico como una película o una novela justamente más bien neutraliza esa violencia se neutraliza en la obra de arte por lo tanto si es positivo o negativo representar la violencia en las distintas artes es un tema que no está saldado que es constante ahora dentro de los tipos de violencia que yo puedo apreciar por ejemplo en la narrativa más actual hay una yo creo que desde la dictadura para adelante especialmente la post dictadura una de las formas o sea la violencia es originada generalmente por una relación muy complicada entre lo individual y lo colectivo como si el lazo que une lo individual o lo colectivo se hubiera fracturado o se hubiera reinterpretado a sí mismo de tal forma que esto se traduce en una dificultad del sujeto digamos del personaje para poder conciliar su proyecto de vida con el proyecto de vida de los demás es no verse a sí mismo en los otros es no verse a sí mismo en un proyecto político o en un proyecto de cualquier naturaleza esa escisión entre lo individual y lo colectivo es el caldo de cultivo para que emerjan distintos tipos de violencia la física la simbólica pero especialmente una que es más contemporánea y que muchos autores como Lipovets que en su último capítulo del libro La era del vacío está muy bien expuesto es como una violencia que él le llama anómica ¿no es verdad? en el sentido que es una violencia que no tiene una raíz reconocible y tampoco tiene un objeto reconocible en donde proyectar esa violencia es como una violencia sin nombre es una violencia sin objetivo que él dice puede llevar a determinados grupos en distintas partes del mundo a quemar una manzana completa y no es por una situación de precariedad económica o de que vengan de una situación económica perdón cultural muy precaria sino que es un tipo de violencia hecha a la medida de la contemporaneidad una violencia muy difícil de precisar y de analizar justamente porque no tiene como te decía una razón clara y tampoco un objeto definido donde se embocara esa violencia eso también yo lo he visto y creo que que me remite mucho a las formas como la sociedad actual actual se está desenvolviendo desarrollando yo no sé si tenemos tiempo todavía para desarrollar una última idea un minuto o una hora un minuto ya para ir cerrando bueno otro otro cuento cristian que me gustó mucho que se llama la habitación de los ratones no el cuarto el cuarto de las ratas que a mí me llamó mucho la atención porque remite esa violencia de los colegios en que se castigan los alumnos de una manera increíble yo pensé inmediatamente en el cename en los castigos corporales y cómo eso va generando una rabia una rabia que finalmente lleva a que el sujeto que en este caso se plantea como marginal no marginal socialmente sino que empieza a ser marginado simbólicamente por el grupo termina tomando una venganza cruenta pero tú no lo dices no lo dices en el cuento porque escogiste no decir y tomó una pistola y arrasó con todo el curso y las profesoras es por una cosa bien sencilla creo que en mi literatura trato de plantear preguntas más que dar respuestas porque esas preguntas según mi punto de vista ayudan a desarticular un poquito tal vez las tradiciones las creencias establecidas soy muy desconfiado respecto a las creencias entonces si estamos planteando la violencia hacia los niños por ejemplo en un contexto que puede ser perfectamente la post dictadura con ciertos remanentes de la dictadura que todavía eran súper claros en la educación chilena me parece más potente el dejarlo de alguna manera no dicho pero en el aire que el lector pueda interpretarlo como le dé la gana que él pueda canalizar su propia violencia interna hacia un entendimiento de ese texto me parece bien me parece bien bueno estamos llegando ya al final de una nueva entrega de Serendipias quedan muchos temas en el aire un tema maravilloso quería decir alguna cosa que me parece bien importante dejarlo acá que estamos viviendo un momento bien especial con respecto al libro este es un momento único en la historia del libro chileno en cuanto hay una proliferación fuerte de sellos editoriales yo creo que en este momento deben haber más de 250 sellos editoriales que es a nivel de la historia de la edición y del libro esto es único y también es algo que está ocurriendo en América Latina en ese aspecto se lo planteaba Cristian antes también tiene que ver mucho con cómo esto surge como una especie de resistir a esos paradigmas bastante hegemónicos que construyeron las editoriales internacionales y aquí hay un surgimiento muy importante de la bibliodiversidad y eso permite que justamente que esto sea cada vez más atractivo y se llama seductor y para ello acá en Santiago tenemos dos ferias del libro que se hacen anualmente que es la primavera del libro que se hace en el mes de octubre y la furia del libro que se hace en el mes de diciembre que son justamente lugares donde nosotros podemos ver esta tremenda bibliodiversidad y esta presencia de tantas editores y editoriales en Chile eso me parecía importante decirle porque es algo muy especial que está ocurriendo yo creo que vamos a tener que hacer un segundo serendipio sobre el futuro del libro pero quiero agradecer a Cristian Montes que aporta su visión académica literaria tú también eres escritor a Max también por darse el tiempo de estar acá toda tu experiencia editorial y también escritor me gusta mucho lo que escribe Cristian Pino también por estar acá y alumno de nuestro magíster profesor en nuestra facultad realmente es un privilegio para mí haberlos tenido y los quiero por lo tanto invitar a que entren a la página web de magoeditores.cl si quieren conectarse con Cristian Pino ponen Cristian Pino Amazon me pueden encontrar en Facebook a través de la página como Muerto Escribiente ya Muerto Escribiente ese es el nick ahí en Facebook y bueno Cristian Montes en el repositorio académico de nuestros portafolios académicos de la Universidad de Chile entonces bueno estamos llegando al final de un nuevo episodio de Serendipias gracias a todos ustedes por acompañarnos por seguirnos a lo largo de este proyecto y nos volveremos a encontrar muy pronto estén a la espera de una nueva entrega de Serendipias 2.0 encuentros inesperados entre el arte y la literatura adiós gracias gracias